Sandra del Castillo No sé si el amor se esconde O lo voy a encontrar aquí Si me buscas ya no podré escapar Y tu corazón me enamorará Esta noche voy a pedirte más Que esta fiesta no termine jamás Hoy quiero cantar, hoy quiero soñar Hoy quiero que todo el mundo baile Hoy quiero cantar, hoy quiero soñar Hoy quiero que todo el mundo baile Y na na na, na 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 na, todo el mundo baile Y na na na, na 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 na, todo el mundo baile Oh, ay, ay, Sandra del Castillo Soy la llama que te enciende Siento el calor que hay en tu mente Fuerte como un huracán Ardiente como un volcán A punto de estallar Chula, me dicen todos al pasar Chula, si empiezo no puedo parar Chula, no los dejo respirar Y es que si bailo yo, no paras de sudar Chula, 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 no paras de sudar No quiero yo entender No entiendo al por qué te alejas de mí Si sabes bien que no puedo estar sin ti Solo espero que vuelvas para sentirme feliz Y compartir los momentos que nos quedan por vivir Otra noche es hora, sigo con las dudas Hay nieve en mi corazón No sé lo que sientes, cómo hay de creerte Si no puedo ver tu amor Otra noche es hora, sigo con las dudas Hay nieve en mi corazón No sé lo que sientes, cómo voy atrás De castillo Cansada de marcar el mismo número Pasan las horas y no hay respuesta Y así pasan los días y las noches Esperando a que vuelvas Ya no sé qué hacer, voy a enloquecer Llamando, te estoy llamando Y tú no lo coges, tú no me lo coges Llamando, te estoy llamando Y tú no respondes, tú no me respondes Llamando, te estoy llamando Y tú no lo coges, tú no me lo coges Llamando, te estoy llamando Y tú no respondes, tú no me respondes Entre mi voz y tú hay un solo corazón Palabras y promesas que se pierden Solo quedan lágrimas y sueños Que ya nadie entiende Ya no sé qué hacer, voy a enloquecer Llamando, te estoy llamando Y tú no lo coges, tú no me lo coges Llamando, te estoy llamando Y tú no respondes, tú no me respondes Miente cuando prometen, miente cuando te explican Miente siempre que tienen que irse rápido y con prisa Miente cuando te besan, miente cuando acaricias Miente siempre que quieren pasar el tiempo entre risas Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor Te dijeron que era hora de marcharse Y volvieron a dejarte la estación Mentirosos Mentirosos Ellos nunca, nunca paran de mentir Mentirosos Todos quieren que te sientas infeliz Mentirosos Todos falso, nada tienen que perder Mentirosos 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 Ellos nunca, nunca paran de mentir Mentirosos Todos quieren que te sientas infeliz Mentirosos Todos falso, nada tienen que perder Mentirosos Si vosotras ya no tienen el poder Mentirosos 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 Mentiros Mentiros Gracias. Gracias. Gracias.